Es lo que siento yo, derritiendo el frío porque vengo con mi gente De la tierra son las estrellas, y del cielo son los pioneros De la luna salen los fuegos, los que no se apagan con hielo ¿Quién me tiene miedo al sereno? No resiste ni un aguacero No quiero un trofeo gigante como Héctor, yo lo que quiero es que mi gente cante Vamos pa'lante, hoy no nos paran ni con tranquilizante de elefante El dinero aunque sea abundante no vale, aquí todos somos importantes Con el mismo semblante, sudado y sin bañar, pero como quiera elegante Esa cadera mírala como cocina gourmet, como bacalao sin espina llovió Y esto no se ha acabado, bailamos hasta con los zapatos mojados Las caras lindas, qué lindas son, pa' esa sonrisa un besito de bombón Corazón de melón, melón, agarra a tu pareja antes de que suene el trombón No baila la calle, que cante mi gente No baila la calle, que cante mi gente No baila la calle, que cante mi gente Quiero bailar a la calle Habla un pueblo que han calado Un olor de la harina Que lo baile San Juan Que lo baile La Habana Aprestadito y bien sudado como en Copacabana Qué mala eres Juliana Demasiado de sabrosura como para no verte mañana Con los pies calientes y la cerveza fría Deja que el alma monte la coreografía Que yo tampoco sé bailar pero confía que aprendo Antes que salga la luz del día Mólete como tu bandera El tiempo pasa y pues nadie espera La calle está prendida, está en candela Bailando sin zapatos con los pies a capela Con orgullo te digo dónde está mi abuela Gracias a Majelo y la papua en la escuela Que cante mi gente, le prendo una vela Con gritos mirando todas las papelas Yeah No baile a la calle Que cante mi gente, o baile a la calle Que cante mi gente, o baile a la calle Que cante mi gente No baila la calle Habla pueblo, cántalo La brisa y el viento preparan de su mar Y la vera no se apaga Tu maría me ama sin lugar La luna suda No baila la calle Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente No baila la calle Habla pueblo, cántalo